Ya venimos hasta el centro sur del mapa, el río Albany Para, pero está en cargo, cuidando de turistas. Oh, ya sabés que nuestra región es muy popular entre los turistas y tenemos diversas zonas de recreo al aire libre. Podrías echarle un vistazo y comprobar que todo está en su sitio. Detallitos. Vamos a visitar el campamento este, oeste y norte. ¿En serio tan lejos uno de otro? ¡Maledete! Norte. Bien lejos todo, eh. ¡Wow, man! ¡Hom! Y bueno, hay que hacerlo. ¿Está? La recompensa es 9.400 dólares por pasear. 550 puntos de experiencia que vamos a aceptar. Vamos a comenzar el seguimiento. Y nos vamos a ir con esta 1988 Ford. Que ya recibió un daño ahí, en la rueda de la delantera izquierda. ¡Wow, wow, wow! Pero bueno, mientras ande, estamos salvados. Vamos a hacer una cosa. Más pardo. Más pardo, porque... No siquiera es por acá, pero... Vamos a llegar igual. No tiene alta. Camioneta, pero casi que no importa, porque la camioneta tiene bastante potencia. Vamos a hacer un poco de campo traviesa por acá. Daría mucho mejor una moto de Cross, pero... Todavía no hay en SnowRunner. ¡Oh, man! ¡Oh, man! Seguí volcando, seguí volcando. Eso, mija. No importa que vuelque. Lo que importa es que quede sobre las cuatro. De última... Esta tiene... Cabo estante autónomo, así que... No hay drama. No hay drama que vuelque. Esta que parece la parte más fácil del recorrido, mamita. O sea, es que... Vamos a ir por acá. Está bien peleadora. La camioneta, si bien tiene una buena altura del suelo... Un buen despeje del suelo... Es bastante dura la suspensión, ¿eh? ¡Oh, sí! La dureza, ¿eh? Y bueno... Es un poco gracioso... Cómo quedan las ruedas. Que están con un bruto daño, pero... Se mantienen ahí. ¡Uh, uh, uh! Se mantienen ahí y... A ver... A ver si es verdad... Bien. Se la bancan las ruedas, ¿eh? Se ven muy dañadas... Pero se la bancan. Yo la verdad que... Este... Qué gracioso esas ruedas. Este tipo de vehículos overpower... A mí no me molestan para nada. Como creí que había perdido una rueda, ¿eh? No me molestan para nada. La verdad... Hay gente que... No sé... Se pone mal... Yo la verdad festejo que... Hayan vehículos así. Te permite hacer las cosas, loco. Otro vehículo. Estaba todo roto ahora. ¿Está bien? Te deja tirado. Tenés que traer otro. Tenés que repararlo. No sé... Mil vueltas. Mil vueltas que... Este mod te lo soluciona. Capaz que... En unos minutos... Lo termino de romper todo. Y quedo tirado en el medio del camino. Pero... Al menos... Pasó por pila de lugares. Y... Me permite seguir haciendo... Lo que tengo que venir a hacer. Ya está. ¿De qué se trata el juego? De hacer las cosas. Bueno... Este aparatito te permite. Para mí es esa la onda, ¿eh? ¡Pam! Pasé completada. Si aquí no llegamos bastante rápido. Parecía... Que no íbamos a llegar nunca. Este... Me perdí, me perdí, me perdí. ¡Ah! ¡Pá, loco! ¡Qué lejos! ¿Se ve? Muy lejos. Y que de hecho es muy lejos. Voy a tener que dar una vuelta medio derecho por ahí. Y... ¡No drama! Esa rueda, ¿no? Primera vez que veo algo así. Avanzo. Avanzo. No me importa. Ya está. Eso es lo que quiero. Avanzar. Lo otro que me gusta es que los vehículos sean lindos. Que sean vehículos que a mí me gustan. Vehículos reales que me gustan. Vehículos sacados de un vehículo real que me gustan. Eso es lo que me interesa. No me sirve para nada. Yo qué sé. Puedo decir cualquier modelo de auto, de camioneta. Que nunca me interesó. No me gustan. Y puede ser buenísimo el mod. Pero no me llama nada. No me llama utilizarlo. No qué sé. Por eso. Sobre gusto no hay nada escrito. O quizá hay mucho escrito. Como se quiera ver. Buenazo luego. Por supuesto. Si tuviera que elegir entre este mod. Así como está. Y. Con todo respeto. Que estuviera terminado. Qué sería estar terminado. Bueno. Que las ruedas no queden andando así. Que no sé. Que no sea tan over power. Pone L. No sé. Se puede discutir mucho sobre eso. Sí. Me gustaría. Pero así como está. Me gusta loco. Y eso es lo que importa. Que te gusten las cosas. Si no. No vas a usar algo que no te gusta. Que no te llama para nada. Voy a seguir por las rocas. Un poquito más de luz. Mejor. Si pienso en los exploradores del juego. ¿Qué hay? El Hummer. El Hummer ya hubiera. Ya hubiera abandonado. Pero hace mucho. Hace mucho. Con los golpes. La Chevy CK 1500. Igual. ¿Cuál más? Los Land Rover Defender. También. No los tengo aparte. No los tengo. En realidad tendría que hablar de los que tengo. Porque obviamente. Si no los tengo los otros. ¿Para qué ver? No puedo contar con ellos. Hay unas murallas de roca ahí. Bueno. Yo de los vehículos exploradores que pone el juego. Los que tengo. Es la Chevy CK 1500. El Hummer H2. Y. Pará de contar. No tengo ni el Ford. F750. El Ford 750. Hay que ir a buscarlo a. A la península de cola. En Rusia. Y ya saben lo que pienso. En cuanto de Rusia. Por eso no tengo ese Ford. Si tengo un mod. Que es lo mismo. Solo que no es. El que pone el juego. Vamos a decir. Es un mod. De hecho el mod de ese Ford. Es el que pone el juego. Solo que está un poquito. Tuneado. Más nada. No tiene. Exuberantes cambios de desempeño. No. No. Para nada. Creo que es para la derecha. Sí. Sí. Ok. Ok. Evidentemente. Esto está muy lejos uno de otro. Es lo mismo que pasa con. Los recursos. Vigas. Bobinas. Se pone una bobina acá. Otra bobina. No sé. Al noroeste del mapa. Y todo. Sí. Todo es súper lejos. Es uno de otro. Bueno. Este encargo. Es medio así también. Este no es un mapa chiquitito. Para nada. Tremenda muralla. En la entrada hay unos árboles. Pero esta camioneta. No le importan los árboles. Pasa bárbaro por entre los árboles. Vamos para ahí. Es un encargo. No sé. Medio tonto. Pero hay que hacerlo. Está todo muy lejos. ¿Cómo digo? Quiero ver. ¡Hala! ¡Mí! Quiero ver qué vehículo explorador que pone el juego. Voy a hacer la mitad de lo que hizo esta camioneta. El resbani es el choto que hay. La verdad no me gusta para nada. Será bueno. Todo bien. Pero. La pinta de ruso bárbaro. No me interesa. Debo ser honesto, amigo. Debo ser honesto, amigo. Ok. Bueno. Ya se ve la marca ahí. Eso es bueno. Vamos Ford. Estamos llegando. Le van acá las rocas. Pero por supuesto. Estos son los moques que van para adelante. Ah. Pero ahí está un sendero y todo. Todo es mucho pedir. No esperaba tanto. Barrera de árboles. Barrera de árboles. Qué pinta de acantilado para el otro lado. Sí, sí. Cuidadito. Qué linda. Si estuviera. Vamos. Si no estuviera así tan. Lo que se puede decir sin terminar. Sería un encanto esta camioneta. Muy linda. A mí me gusta mucho este tipo de camioneta. Bueno, el otro. El otro está, no sé, en Alaska. En Michigan, está. Mamita, ¿en serio? Uy, loco. Qué tremendamente lejos. F***. Qué disparate. Lejos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno. Está. Salimos por la misma, entonces. Vamos. Vaselina ahí, entre los árboles. Vamos afuera. Cuando digo sin terminar. Este mod. Es porque realmente, ¿no? Está terminado. Obviamente. De afuera se ve, pero de adentro. Después que baje estas rocas. Si vemos cómo está la cabina. Se ve así. Llego para adelante. Y algo se ve. Pero, obviamente, esto no está terminado. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Por eso digo que no está terminado. Me encantaría verla terminada. Porque me gusta el vehículo. Ojalá el responsable la termine. Aparte, sé muy bien de lo que el tiempo que lleva a hacer un mod. Hay mucha gente que ve esto y dice, ah, es una cagada, bla, bla, bla. Le tira un montón de basura al mod. Pero, estoy seguro que no tienen ni idea del tiempo que lleva tan solo llegar a esto que estamos viendo ahora. A un mod sin terminar. Llega una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo, ganas. Habilidad. Para manejar bien todos los programas. Con lo que se hace en los mods. Es tremendo laburo. Es tremendo trabajo. Entonces, bueno. Yo respeto eso, la verdad. Nunca voy a decir que este es el mejor mod del mundo. Porque no lo es. Pero. Yo que sé, le doy crédito. Le doy crédito al responsable de este mod. Aparte, la hizo bien porque. Este. Esta Ford. Serie F. A quien no le gusta. A los que no gustan los juegos de todo terreno. A quien no le gusta la serie Ford. La serie F de Ford. Que de verdad, de verdad. Diga, no me gusta. Ningún modelo de ningún año. Es como jugar con un comodín, ¿no? Yo estuve fijándome. El tema de programas. Y eso para. Para hacer mod. Para hacer vehículos. Porque realmente. A quien no le gustaría hacer algún vehículo. Yo haría unos cuantos, la verdad. Tengo varios en mente, pero. Me estuve fijando y no. No me queda cómodo. No me queda bien a mí para. Para hacer mod. No me molesta el tiempo. El tema es. Los programas. Y una serie de cosas que. Hay que primero. Tener para después. Empezar a. A configurar algún mod. Algún vehículo. Me queda como muy lejano. Y no. No me da todavía la. La cabeza como para tirarme a ser un mod. A lo bestia. A lo, a lo, a lo Lines. A lo camioneta Lines. Ahora sí, no queda tanto. Quizá por la torre de agua Vamos a ver, Gastón Perdón, haya baranda acá Justito, eh Ah Ah ¿Qué es eso? Un tubardo Ok Uh, loco Parecía que no íbamos a llegar nunca, pero bueno ¿Estamos acá? Yeah ¿Y esto qué? Salen cosas de todos lados Wow No va a volcar ahora porque quedamos pegados So Encargo completado Cuidando de turistas No hay accidentes Así que todo va bien Toma tu recompensa 550 puntos de experiencia más 9.400 dólares Acertado Bueno, muy bien Lo hicimos con esta 1988 Ford Mod que me gusta Pero por supuesto no está terminado Este mod terminado, bueno No sé si sería de mis favoritos, pero Estoy seguro que me iba a gustar mucho Les digo, hasta la próxima En la próxima alla próxima ¡Iquilte! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!